¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Y donde luz siempre estará ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ay, Linsana! ¿Dónde está? Yo estoy segura que lo dejé ahí ¡Ay! ¿Seguro que te lo guardaste en el bolsillo cuando fuimos a buscar hasta ahora? ¡Mira! ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo dejé ahí! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿No se lo habrán agarrado los chiquititos? Porque ellos tocan todo, ¿viste? ¡Si lo agarraron, los mato! ¡Los mato! ¡Te juro que los mato! ¡Esperá! ¡Esperá, Camila! Camila, no importa cuántos años tengas Para mí sos muy madura y una gran amiga Perdóname si a veces me cuesta demostrar lo que siento Pero te quiero mucho Si vos también me querés como amigo o hermano mayor Te espero mañana en la plaza a las 5 Quiero cultivar unas flores y me gustaría que lo hiciéramos juntas ¡No, no! ¡No entiendo cómo mi hermano me pudo hacer esto! ¿Pero qué te hizo? ¿Cómo que me hizo? ¡Le mandó ese mensaje a mi ex! No, Tomás, nada que ver El mensaje está muy claro Camila es la zarpada que se enganchó con Pablo Él no tiene nada que ver Se la quiere como una amiga, nada más ¿No escuchaste? ¿Qué mirás? Estaba pensando ¿No sería bárbaro que Camila pensara que Pablo está muerto con ella? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo para qué, Tomás? ¡Le haríamos pegar el quemazo del siglo! ¡Pero eso es muy fácil de hacer! ¿Cómo? Miren Pero te quiero mucho ¿Ven? Cortamos todo el mensaje en pedacitos y hacemos una declaración de amor ¡Genial Olivia! Y cuando Camila lo escuche va a pensar que Pablo está loco por ella ¡Ay! ¡Me muero por ver eso! ¿Sabés una cosa? Además de linda, sos muy inteligente ¡Ah! ¿Pero qué hacés, nene? ¡No podemos perder el tiempo! ¡Vamos, a trabajar! ¡Vamos! Gracias Fede, ¿para qué me hiciste venir tan apurada? ¿Me extrañabas mucho? No Bueno, estamos preocupados porque perdimos una cosa y yo quería que me tire las cartas para saber si la iba a encontrar ¿Y qué perdieron? Bueno, eso no te lo puedo decir ¡Ay, Fede! Los astros no tienen la bola de cristal, no pueden adivinar todo Bueno, se nos perdió el perro y si no lo encontramos nos van a matar ¡Dale, tirame las cartas, Berni! ¡Ay, bueno! Está bien, voy a ver qué puedo hacer ¡Dale, dale! ¡Ya estoy viendo algo! ¿Qué pasó? ¿Es algo sobre el perro? No, sobre el perro no pero dice que vas a recibir un regalito ¡Y claro, ahí está! ¡Es el perro! No, 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 para mí que las cartas se refieren a otra cosa A lo mejor hablaban de este huevito con sorpresa que te compré ¡Buenísimo! La vez pasada me trajiste un chupetín y ahora esto ¡Sos re buena, Berni! ¡Gracias! Bueno, Fede, yo... Bueno, no importa eso, Berni Dale, vos ahora sí con lo del perro ¡Dale con el perro! ¡Me tenés harta! A lo mejor te lo secuestraron y no lo ves nunca más ¿Qué vamos a hacer con Titán? Ya no nos habla ni para decir buen día Si no nos quiere hablar, problema de él Yo no me voy a arrodillar para pedirle perdón de una cosa que ni siquiera hicimos Y bueno, pero es nuestro amigo Sí, sí, fue nuestro amigo pero nos acusó de ladrones No, pero él no tiene nada que ver, Felipe Fue Olivia la que le llenó la cabeza Claro, y nuestro amigo le cree más a esa mentirosa bruja de Olivia que a nosotros ¿Qué dijiste de Olivia? ¡Es una mentirosa y una bruja! ¡Eso dije! ¡No puedo, si mentirosas son ustedes dos! ¡Paren, paren! Titán, nosotros no tuvimos nada que ver con la plata, no la escondimos Fue un invento de Olivia Si no tenés pruebas, no acuse, Bautista, ¿sí? Tenemos que conseguir esa prueba ya mismo Listo, ahora no me tengo que poner el cassette en el grabador Y preparate Camilita ¿Pero qué haces, nene? ¿Qué? ¿Qué es esto? Eh, no sé, estaba ahí tirado Uy, debe ser el cassette que mandaron los secuestradores para pedir el rescate ¡Bernie! ¡Bernie! Dale, pregúntale a tus cartas Este seguro que es el cassette que mandaron los secuestradores... No, 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 es mi cassette ¿Qué? ¿No es de los secuestradores del perro? No, es mío, ¿por qué me lo sacaste? Pero yo lo encontré en el piso de la cocina La próxima vez que toques mis cosas, te ato las manos Vámos, Lu Vámos Ni una mísera línea de Rafael Ni que se le hubiera tragado la tierra Arrán, pero... Sí Hola Hola Qué cara, ¿qué pasa? No, me duele un poco la cabeza ¿Ah, sí? Sí Bueno, yo te traigo una noticia que te va a alegrar el día Se trata de Ferala Ah, qué bien Me conecté con un empresario que quería hacer un gran negocio con él Y eso le va a dejar muchísimo dinero, así que Ferala no se va a poder resistir Pero... ¿Hasta dónde querés llegar con esto, Francisco? Y es muy simple, para que ese negocio se concrete, Ferala tiene que reunirse conmigo Así de esa forma vamos a saber finalmente quién es No hagas eso, por favor ¿Por qué? Pero olvídate de Ferala Mira, hablemos de otras cosas No, Paula No, ni loco No pienso olvidarme, no Pero yo te doy lo que quieras Dinero, contactos Todo, pero... Déjalo tranquilo, a Ferala Desde que nos metimos en esto siempre quisiste saber quién era Ferala, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo no sé? ¿Por qué insistís tanto en que no lo investigué? No, lo que pasa es que... Bueno, por primera vez, Olivia y yo, tenemos todo lo que queremos Me da miedo que si te descubren, nos echan a la calle, es eso Froncico, dale, hácelo por mí, eh Bueno ¿Está bien? Gracias No voy a hacer nada, fíjate tranquila Lo siento, Paula Pero quiero saber quién es el tipo que me robó a luz Así nadie nos va a molestarlo Ahí está Dale, vení Apurate, apurate Venga, eh, pongo play Camila, no importa cuántos años tengas Pero quiero demostrar lo que siento, te quiero mucho Si vos también me querés, te espero mañana a las 5 en la plaza Luizana, vos escuchaste eso La voz de Pablo Luizana, escuchaste eso Me quiere Luisana Me quiere Lu Perro, perro, ¿dónde estás? Dale, me parece que si viene Natalia me mata Ah, ¿por qué estás acá? Tendrías que estar buscando al perro Que se perdió por tu culpa Bueno, fue sin querer Bueno, pero lo tendrías que estar buscando No jugando a la calesita, ¿eh? A ustedes los estaba esperando ¿Me pueden explicar dónde está Rafaelito? Que lo busqué por toda la casa y no lo encuentro Eh, decílo vos, Tali ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? Sí, yo Rafaelito está... Está... En el club de las chiquis ahí está Rafaelito Bueno, muy bien, yo tengo cosas que hacer ahora Así que cuando yo termine, quiero que me lo devuelva ¿Está claro? ¿El perrito? Perdón, ¿usted me está tomando el pelo? ¿Qué pelo? El pelo de la cabeza ¿Y este qué le pasa? ¿Por qué se vuelve tan loco si perro no es de él? Bueno, no es que esté loco Es que está mal por lo del teatro ¿Qué teatro? Uno que lo contrataron Y el señor Ferala no lo deja estar ahí Porque dice que tiene que estar todo el día en esta casa Pobre ¿Qué pobre ni pobre? Dale, anda a buscar el perro Tendríamos que encontrar un plan para deschavar a Olivia Pero ¿cómo? Ya sé Ya sé, vos le podés sacar información a Zoe Si ellas dos son amigas ¿Qué pasa? ¿Es una mala idea? ¿Eh? Sí, perdón No, te estaba poniendo atención Estoy preocupado por Camila Está rara ¿Pero cómo rara? No sé, estuvo todo el día con una sonrisita en la cara Ay, Felipe, no seas más perseguido Cuando está contenta es porque está contenta Cuando grita es porque grita No, pero en serio Te digo, tenía una sonrisita como rara Como diger nada Chicos, ¿cómo le fue en el cole? Bien ¿Bien? Bueno, vamos a pedirle la plata a luz Dale, vamos ¿Para qué necesitas dinero? Para comprarme algunas cositas Hace un montón que no me dio el gusto ¿Vamos? Dale ¿Viste? Es como yo te digo Tenés las sonrisitas Sí, bueno, el cortado la andá a buscar a Zoe No, ahora no, tengo que ir a vigilar a Camila Y ver en qué anda No, no, escúchame Vamos a hacer una cosa Vos andá y sacá la información a Zoe Yo me ocupo de averiguar qué le pasa a Camila, ¿sí? Es por ti está Andá, Felipe Listo, terminé Epa, me quedó buena la caña, ¿eh? ¿Qué haces vos acá, nene? Tendrías que estar buscando al perro Pero pará un poco Recién acabo de terminar mi superinvento Mirá, la caña para piscar perros Ay, cara de papa Los peces se pescan, no los perros ¿Para qué sirve eso? Para agarrarlo más fácil Cuando lo vea, le tiro el bife así, ¿ves? Tenías razón Pescú un bagre ¡Dali! Uy, no Es Enzo, me está llamando Bueno, vos andá a distraerlo Mientras que yo busco al perro ¡Dali! ¡Dali! Eso ¿Me buscabas? ¿Ya trajo a Rafelito? No ¿Ah, no? ¿Por qué no? Porque no pude Pasó algo re importante Entonces no fui al cuarto ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Va a ser mejor que busco Una buena excusa, ¿eh? Eh, bueno Llamó al señor Ferala Qué bien Y dijo que no te necesitaba acá Que te daba tiempo libre Ah, qué bien Usted se cree que yo me chupo el dedo Y habló con usted Y charló con usted un largo rato Pero por favor No, no No, conmigo no habló Ah, no Habló con Juanita Samui habló con Juanita Y yo le dije a Juanita Que le diga al señor Ferala Que, que bueno Que vos ibas a hacer un ensayo de teatro Y se puso recontento Juanita, ¿es verdad que usted habló con él? Sí Entonces quiere decir Quiere decir que recapacitó Yo sabía que no se me iba a frustrar la carrera Uy, ya es el horario del ensayo Me voy urgente a buscar ropa, ¿eh? Permiso Ay, chicas Se la creyó, zafamos Bueno, pero ¿por qué intentaste zafar con eso? Bueno, porque los chicos todavía no encontraron al perrito Y, bueno, no le vieron la cara que tenía Real linda, se puso recontento Me parece que esto va a traer más problemas ¿Y? ¿No usted dio la plata? Sí Me quiero comprar algo re lindo para esta tarde, Lu Ay, no lo puedo creer Mi sueño se cumplió A lo mejor nos ponemos de novios esta tarde, ¿no? Camila Yo no te quiero tirar mala onda Pero, no sé Esto no me cierra ¿Y por qué no? Por Y porque primero Gustaba de Luz Y ahora de vos No sé cómo Lu, Lu Por favor, no me digas nada Tenés razón Si vos sos feliz, tú también Ay, te quiero mucho Sos la mejor amiga del mundo Ay, vos también No te pongas celoso ¿Qué le pasa que estás tan contenta? No No, 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 nada Dale, Lu, contame ¿Qué pasa? Bueno, está bien Total, ya te vas a enterar ¿De qué? Bueno Camila Camila Esta tarde se pone de novia con Pablo ¿Qué? Rafael Ayer Te salvé de alguien Que te quiere descubrir Necesito Que te comuniques conmigo Paula Muy bien Ahora hay que mandarlo Espero que lo leas pronto, Rafael Un e-mail Un e-mail A ver, Paula No 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 pienso caer en tu trampa Yo sé que esto es solo un truco Para que me comunique con vos Pero si hay algo que aprendí En todos estos años De buscar a mi hija Que fue a tener paciencia ¿Qué es esto? ¿Dónde están las hojas de mi diario? ¡Luz me engañó! ¡Elso! ¡Elso! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Puedes esperar Quiero hablar con vos Bueno, apúrese Estoy apurado, vamos Bueno, es por lo de la trampa de allá No, no, no No empiece de vuelta con eso Yo ya se lo dije 30 veces No fui yo ¿Está claro? Ya sé Quédate tranquilo Bueno, ya sé que no fuiste vos Quédate tranquilo Fue el monstruo de Sander Seguro nos dejó encerradas Para no llegar a él, ¿no? Mire, Sander no vive en la casa ¿Eh? Y acábela con llamarlo monstruo ¿Me entendió? Adiós Hola ¿Vos quién sos? Fermín, un amigo de María, ¿ya está? Ah, sí, sí, pasa Hola Fermín, ¿qué haces acá? Vine, como ustedes me invitaron Y además les traje un regalo Espero que les gusten Son de chocolate Ay, gracias Además son los preferidos de María ¿Por qué? ¿Y este quién es? Él es nuestra vecina Sí, Fermín, ella es Tali Tali, él es Fermín ¿Por qué no van abajo a tomar un jugo? Yo tengo que hacer unas cosas acá ¿Querés? Buenísimo, dale, vamos Vamos Perdón ¿Por qué María lo mirá así? Sí, ni siquiera es fino Porque ese chico es el que estábamos buscando Uno que soñó María Los tenemos que dejar solos, Tali Ah, no Se perdió Rafelito Y María tratando de enganchar a su novio Esto no va a quedar así ¿Por qué estás tan borrado? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta más? No, no es eso Todavía me gustas mucho Pero eres tan amiga de Olivia Que a mí eso me afirma un poco Porque... Bueno, bueno Tan amiga no soy En realidad Me acerqué a ella Para estar cerca tuyo ¿En serio? Eso me viene bárbaro ¿Qué? Porque Titán se enojó con nosotros Por un dinero que él piensa Que nosotros le robamos Y nunca existió Y creemos que Olivia Tiene mucho que ver Y a lo mejor tú podrías averiguar Si... Si de verdad fue ella ¿Yo? Sí, ella cree que eres su amiga A ti seguro te lo cuenta todo Yo no podría hacerle algo así a una mía Aunque... Si me acompañas al shopping A lo mejor lo pienso Sí, sí Bueno, otro día, vamos No, no, no Otro día no Hoy Quiero comprarme una remera Y necesito tu opinión Sí, pero Olivia Está arriba Podrías ir a hablar de... Dale, dale Cuando volvemos la encarga Vamos Así está bien Está perfecto Dale, contame cosas del barrio Parece divertido Sí, es re linda Mi casa es la más linda El martillo nos ayuda a poner todos los clavos Para colgar las guirnaldas Los carteles y los cuadros Hay que dejar la calle Hay que dejar la calle Muy linda y muy alegre Así lo que pasan por ella Te divierten y la quieres Sí, sí, sí Sí, sí Esta calle es la más linda Sí, sí, sí Es la nuestra es tan distinta Sí, 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 sí Mi casa es tan natural Que las flores crecen solas Que las flores crecen solas Si me ayudan a regar Se llenará de amapolas Todo parece brillar Esta es la calle Esta es la calle de chiquititas Allá está el rincón de luz Para los que necesitan Sí, sí, esta calle es la más linda Sí, 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 sí Es la nuestra es tan distinta Sí, 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 sí Marcha la policía Al son de la banda más Y los chicos de esta calle Vamos bailando detrás Detrás, detrás La única calle del mundo Que tiene un puente en el medio Para mirar las estrellas Y estar cerquita del cielo Sí, sí, la calle es la más linda Sí, 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 sí La nuestra es tan distinta Sí, 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 sí La calle es la más linda Sí, 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 sí La nuestra es tan distinta Sí, sí, sí Esta calle es la más linda Sí, sí, sí La nuestra es tan distinta ¿Qué estás haciendo, Tali? ¡Mi licuado! ¡Apagás a licuadora! ¡No, la hora es mi licuado! ¡Licuado, licuado, licuado! No importa, podemos seguir hablando igual Dale, sí, me conté una cosa del barrio Bueno, acá en la esquina hay un bar, ¿no? Que no te escucho nada Bueno, te estoy diciendo que acá en la esquina hay un bar que se llama Estrella No, no, no se puede hablar así Esperá un minuto ¿Puedes cortar con esta licuadora? Está bien Permínate, te estaba contando que acá en la esquina hay un bar que se llama Estrella Y acá en la vueltita hay una plaza Esperá ¿Qué estás haciendo, Tali, ahora? Es que ordenar las cacerolas Esperame un minuto ¡Tali! Tali, Tali, no, lo haces a propósito ¿Por qué no haces esto? Porque vos sos una traidora Nosotros estamos re preocupados por lo del perrito En cambio vos hablando para abajo con este ¿Pasa algo, chicas? No, no, no pasa nada Sí, ¿qué pasa? Se nos perdió un perrito que nosotros queríamos mucho Por eso estamos mal Salvo que a otras no les importa nada Pero vamos a buscarlos entre todos A lo mejor lo encontramos ¿En serio nos querés ayudar? Sí, vamos Bueno, gracias, sos re buena La voy a matar Perrito Perrito Perrito, ¿dónde estás? Al final, Agus, vos con tus inventos, con el churrasco, la caña, todo Salí No resulta nada Bueno, ¿qué querés que le hagan? Bueno, pero nunca lo vamos a encontrar con el churrasco Perrito, perrito ¿Dónde estás? Perrito ¿Usted no vio un perrito petiso con un buzo de colores y manchas negras? Eso, ¿no lo vio? Era muy petisito Sí No, 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 no Ah No lo vi Gracias, señor Era un escudo No, no Chau, gracias Chau Espero que lo encuentren, ¿eh? Gracias Perrito Perrito ¿Qué te pasa? Nada, ¿por? Porque ese rey nota que estás mal Confía en mí Estoy así por los chicos Esos piensan que lo de la plata Fue una trampa tuya Para que me peleara con ellos Chau Pero, ¿por qué te haría algo así? Sí, si ya sé, Olivia, a mí no me tienes que explicar nada Pero ellos creen eso ¿Cómo pueden pensar eso de mí? Yo nunca te haría nada malo No sé A lo mejor No te bancan y Y siempre piensan mal de vos Bueno Pero no te pongas mal por esos dos tarados, Olivia Es que ya no aguanto más, Titán Siempre tengo que dar examen con Felipe y Bautista Bautista Tanta bronca les da que te quiera ¿En serio me querés? ¿Todavía no te diste cuenta? Chicos Qué consolidad que nos encontramos acá, ¿no? Sí, hola Hola Dale, Felipe es tarde No, bueno, pero esperen, esperen, esperen Soy, ¿te puedo hacer una preguntita? Mirá este vestido ¿Te gusta? Míralo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, es lindo ¿Sí? ¿Eso te vas a poner? Sí, a lo mejor Sí, lo que pasa es que me queda muy largo Creo que lo voy a cortar un poquito Bueno, chicos Me voy porque se me hace tarde ¿Saben qué? Me encanta la pareja que hace Chao Dale Sigamos buscando a ver si encontró algo opado ¿Y esto? No Seguro que fue la imbécil de Paula Esto es solamente un aviso Si no me devolvés mi diario Lo vas a pasar muy mal ¡Sandé! ¡Sandé! ¡Aparezca de una vez! ¿Me escuchó? ¡Ya te lo hice! Va a ser mejor que me devuelva mi diario Porque si no Porque si no, ¿qué? A ver Para que sepa, yo no recibo órdenes De ningún monstruo cobarde como usted ¿Lo que escuchó? ¡Monstruo! ¡Monstruito! ¡Eso es lo que es usted! ¡Un muerto vivo que se esconde detrás de estas paredes! ¡Basta! ¡Basta! ¡Eso mismo digo yo! ¡Basta! ¡Porque estoy cansada de sus payasadas! ¿No le parece que... Que ya es bastante grandecito Para hacerse el fantasmita por ahí? ¿Por qué le faltas el respeto así? ¿Me lastimas? ¿Por qué? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué hablarme así? ¿Pero quién se cree que es? ¿Propotente? ¿Papotera? ¿Mocosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está cerrado? ¿Por qué? ¿Entendiste? ¿Es acá? Sí, está la dirección ¿Y si ese chico Fermín nos engañó? Volvemos y lo reventamos a trompadas Pero ahora toquemos el timbre No hay Bueno, llamémoslo ¡Señor! ¡Puede venir! ¡Señor! ¡Señor! ¡El de la cata verde! ¿Qué querés? Pero chicos, ¿otra vez? Sí, señor Usted por casualidad ¿No se llevó un perrito chiquito, blanco y negro Con un pulador de color? No, ya les dije que no ¡Ese es el... ¡Ese es la voz del perro! ¿Qué? Es el ladrido de mi perro No del perro de ustedes, ¿eh? ¡No, es nuestro! ¡Devuélvalo! Ese es el mío, no devuelvo nada ¡No mienta! ¡No miento nada! Y se van de acá porque si no Llaman a la policía ya mismo ¿Entendieron? ¡Fuera! ¡Fuera! Se llevó un perro No, no vamos a dejar Hay que hacer algo, Sebas ¿Y Lu? ¿Cómo estoy? Ay, estás re linda Gracias Es que quiero impresionarlo a Pablo No quiero que me vea como una nenita Camila ¿Vos estás segura que querés salir con Pablo Porque estás re copada con él, ¿no? ¿O es por otra cosa? ¿Qué me querés decir, Lu? Y claro, Camila, porque vos siempre decís que nadie te quiso Ni tu mamá, ni Felipe Y bueno, vos querés salir con Pablo como un desafío ¿Un desafío? Claro, querés probar con alguien como Pablo Que es casi inalcanzable Si es capaz de quererte No sé por qué, Lu Lo único que sé es que Quiero estar bien Y Pablo es mi esperanza No se imaginan lo que fue El primer día de ensayo, señor Fue maravilloso El director me felicitó Y cuando terminé de decir mi último monólogo Mis compañeros me aplaudieron, señor Yo nunca imaginé que yo podía vivir una cosa así Nunca Nunca ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Me van a aprobar en el papel protagónico ¿Y sabe una cosa? Me van a elegir Y yo me muero de la felicidad Si usted está sentado en la segunda fila El día del estreno Porque para mí lo más importante es el teatro Y usted, claro ¡Terminaste! Porque desde que pisaste este cuarto No paraste de hablar, Enzo ¿Qué pasa, señor? Pasa que estoy harto De que todos me tomen el pelo en mi propia casa ¿Cómo? Yo no sabía que ibas a trabajar en un teatro Yo lo único que sé Es que vos abandonás tus obligaciones Y que Luz hace lo que quiere ¿Vos sabías que Luz todavía tiene mi diario? No, pero si el diario me lo dio ella a mí Enzo Me cansé No quiero escuchar más excusas Más explicaciones de nada Vas a hacer tus valijas y te vas a ir No, señor Oiga, escúchame No, no, no quiero oír No quiero escuchar Ni tengo por qué escuchar más nada Quiero que hagas tus valijas Y te vas a hacer lo que tenés que hacer Anda con tu teatro Anda con tu fama No, señor No, señor No me importa Basta, Enzo Ya somos grandes ¡Fuera! ¡Fuera! Tomás Señor Esto es por todos tus años de servicio Muchas gracias Escúchame Se los pido No quiero escuchar más nada, Enzo Por favor No lo hagas más difícil Chao Yo no necesito nada Yo no necesito a nadie Dale, apúrense que tenemos que espiar a Camila Chicos Olivia, tengo que hablar con vos Ay, perdóname, pero ahora no puedo Estoy re apurada Es un minuto nada más, dale Bueno, chicos, vas o nos encontramos en la plaza ¿Qué pasa? Felipe me contó que él y Bauti están re peleados con Titán Te felicito Fue la tuya, ¿no? Sí ¿Cómo hiciste? Le puse plata mía a Felipe en su guitarra Y Titán se re creyó que los chicos lo habían estafado Brillante Sos una genia, Olivia Y también estoy preparando otra trampita que te va a encantar ¿Qué hiciste? La voy a re quemar a Camila, ¿no sabés? Todos se van a burlar de ella Hasta Felipe Ay, contame Ay, ¿sabés qué? Ahora no puedo, estoy re apurada Te cuento en otro momento Chau ¿Qué hago? ¿La bucholeo con Felipe? ¿O no? Vas a ver que suele sacar la verdad a Olivia, ¿eh? Vas a ver Sí Espero que ella no se dé vuelta con un panqueque No, no, tranquilo Esa se hizo pasar como la amiga para estar cerca a mí ¿Y tú? ¿Me averiguaste algo de Camila? Te pregunté algo ¿Averiguaste? Bueno Camila ¿Qué pasa? Salió con alguien, ¿no? Sí ¿Con quién? Mirá cómo se vino vestida la ridícula de Camila para encontrarse con su enamorado Sí, la verdad que así está bárbara, ¿eh? Bueno, che, ¿qué te molesta? Si ya no es más tu novia Psss ¿Qué haces de que ahí viene Pablo? Hola Hola Pero qué linda que estás, che Gracias Me alegro que hayas venido Veo que entendiste mi mensaje Sí Si lo entendí Quería decirte que Que a mí también me pasa lo mismo Qué bueno Es que Yo pienso igual que vos No importa la diferencia de edad Lo que importa es que nos queremos No importa la diferencia de edad No importa la diferencia de edad No importa la diferencia de edad